La cumbia del Perú Vamos a bailar con ese tema que se llama El secreto de nuestro amor El secreto de nuestro amor Vamos a bailar Es un gusto placer, Miguel, volverte a ver Toda la banda, primos, cruces, naragos y calvario Y separables CK, Chukinele La flota BLT Donacita, malditos de la Juárez M.C. Calvario, bienvenidos a los negros del E Vamos a bailar Para el Chavo y el Moreno De Moxpa Sosa y Elvita En la esquina estamos fumando mota Vivo tu señal, se juega con toda la flota Leyenda del sabor Lanzación Chavacos de la Quince Para el Conso, Moscuala, Yasmín, Daniela Sonia Marizo, Chivo, Pollo, Alex Alejandro el Pequeño, Mateo En Chuchinchina Sonido Pongó Para el Puga y su amor estrella del Cerrito San Matías, el Huesos 80 Para su amor, Lupe Señor, permítame Señor, permítame Señor, permítame De Andresco venimos A la bandota negro representamos En Chato al Gordo, Anel Pica Valdes de Maupati, Bocho, Roba, Pollos, Cachucha Toda la banda fierrera De la Guadalupe Ya presenta en casa de San Pedro de Cholula Única de la veinte moicanos y moicanitas Inseparable de Cholula, Guero Ángeles Vale Canuccio, El Censín Nayeli Vale Ingrata, Alfredo Poguetita, Samanta Santiago León La Pequeña María de Jesús Claudia Piña, Pati, Goncitas Para Sonrisas, Miriam Andrea Venga de San Mateo, Cocoyotla Cocholino en el cielo Vinza Mari Martínez Maribel Vichelanda Sabruja La banda Choluteca El más sabroso Papacitos de la cumbia Huesos uno, dos y tres Treinta y cuatro, setenta y cuatro Huesos cuarenta y siete La familia Daniel González San Mateo, Cocoyotla ¿Cierto, Zamora? El más sabroso No somos como la espuma Por subir y subir Ya estamos arriba ¿Para qué presumir? Pasación Jotis Sabrosos El Chico Zamorai Su gran amor Yessi Sayayin Jotis Sabrosos Del País en la Pólvora Huesos cinco meninos Amantes Forever Para el Totopo y Moicano Jairo Ángel Para la excusa Aguada Cintia Frank El Farruko Suco La Traviesa Marisol Hermosa Lore Díaz Zamorai Flaquita Carmen Los Malditos Queceros San Rafael Coma Para José Nata Aguasón Heriberto Saúl Oliver Felipe De Tonalización Dos cuarenta y tres Sonideros de Corazón Y Succar de Matamoros Tendré felicidad Para José Roberto Yagélica Chor Chorlito Andi Diablo Turebe la Bella Y Siyuza Titi y Estrellita Sabrositas La Banda de Cacigo Para el Cardoso Y los Cielos del Barrio Chivo Para el hermoso Dalis La Bella Yasi Las Mami de Mami Ericka y Karim Vamos a mirar Vamos a mirar Para Para El Hachín Para El Hachín Y La Gata Y Los Budas De La Libertad Para El Chiquilín Para El Cali El Solín El Mario Y Lomar Y Los Budas Para Lupita Y Las Chicas Gracie Para Susi Y Jaibito Su pequeña Mileti Diem Jigas Samurai Vale Calucho Y Lomo Y Canos Por eso He venido Hoy Véngase Para El Oso Y Los Berros Del Mal De Los Remedios Para Miguel Cielo La Bola Del Sabor Evelyn Embro Nueva York De Pate Rafita La sensación Que crece Y crece Y crece Y crece El sabor Cuarto Rolas Edilu Y Chimles 150 Y Sasa Fanny De La Miguel Y De Al Huevel Y La Rezoña Reyes De La Rima Ento Luca Puebla Y Tlaxcala Imperiales Del Sabote Bosque Chabelita Cane De Niño Sin Hogar Para Javier Enliz Para Iguini Y Los Picazos De La Galeana Buena Cumbia Te Fallé Para El Bubo Cerecial En el Boker Generales Del Imperio Para Hernando Y Somor Berito De Cucla 5 Y Los Budas De La Libertad Juan El Sol Deje de Salir De Luz Deje de Brille Dese Ya te dejaré De apoyar Sabo Su Voz Andrea Malditos Queceros Va Y Persina Voz Van Van Zornillo Van Van Zornillo Budas De La Maldita Libertad Alec Santuro, Grimmy, Chuchín, Tortas Pati, el cerezo de Cholula Y todos los R5 ¿Viste? Para la mamá del Orejón Para el choque y que mitos son Boki Bocas, Maruja Y los sapos Para Michelada Sostó No quiero cerveza, divino Quiero somos la princesa Montse Desde el famoso Cuba Siempre contigo El más sabroso Siempre contigo El más sabroso Para tus herreros del saboroso Y su pequeño osito Para Mendinas, Pollo, Escolia Su amor, amor dulce Su pequeña Sasli Joana y Noemí Toro Callejón del Ecos, Sonideros de Paz Quintín y su amor madre Barra Camacho, Balón Vigo, Sésquer Siempre contigo El más sabroso Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV